Me llamo Andrey, he venido de Bulgaria, a Vizcaya, por amor. Vine hace 20 años a Euskadi por amor. Hola. Por cierto, es mi mujer, Modena, y le decía que la conocí. Casualmente yo trabajaba de guía y era en un grupo de 42 personas de Euskadi. Como en todos los viajes, conoces gente y entonces te quedas con la dirección, un amigo más. Empiezas a intercambiar relaciones por carta. Entonces luego él vino a posterior a Bilbao y poquito a poquito nos fuimos conociendo. Al cabo de tres años decidimos casarnos. En una iglesia muy guapa, me estaba a rebosar la iglesia para ver quién es este bicho raro de Bulgaria. Y cuando yo empecé a hablar en castellano, porque hablaba más o menos, y todo el mundo se quedó muy sorprendido, claro. Me acogieron fenomenal. Hace 20 años no era habitual casarte con una persona fuera de tu país. Yo creo que la familia tenía ganas de quitarse a la hija de encima, a ver si se casaba de una vez. Y dijo, por fin, las velas en la San Antonio funcionaban. Hay diferencia entre los búlgaros y los vascos, en el sentido que la gente aquí es mucho más abierta, mucho más sociable. Sale mucho a la calle lo que en Bulgaria, igual por los problemas económicos que la gente no se asocia tanto en la calle. En mi país yo colaboraba mucho con la redacción del deporte. Y cuando vine a España como corresponsal, ejerzo mucho trabajo de periodista. Yo colaboro, sigo colaborando con la televisión búlgara. Soy ya un fan incontestable de Athletic. Que la magia rojiblanca ya se ha apoderado de mí. Eso es un cartel del club de fan de Athletic en Bulgaria. Se creó el año pasado con la gran actuación de Athletic en la Liga de Europa. Todos los periodistas de la televisión búlgara son de Athletic y mis amigos también. Todo el mundo dice, esto es auténtico, aquí no hay millones y no hay mucho corazón. Yo hago cinco idiomas y prácticamente en el mundo no hay país donde no me pueden tener. Pero tengo una espina clavada, clavada, que es el euskera. Y te lo digo a mi mujer, he prometido que cuando me jubilo, haré dos cosas. Aprender a cocinar y estudiar euskera. Hay expresiones, por ejemplo, en euskera que se parecen con los búlgaros. Puliki, puliki en euskera, en búlgaro es poleca, poleca. Poco a poco, es increíble, pero es casi lo mismo. Euskadi me ha dado todo, yo he madurado con euskadi. Y gracias a Dios que he venido a este lugar, he tenido la suerte con la mudena. Pero también he tenido la suerte con la tierra, donde es como mi segunda patria, sin ninguna duda. Lo que más me gusta de euskadi es la comida y el vino. Bueno, eso es de broma, pero también es verdad. Yo me siento guilbarino y de pro y muchas veces decimos que nosotros los de Bilbao nacemos de donde nos vienen, de las narices. Toda la vida me ha gustado el water polo, he sido curador, árbitro, entrenador, periodista y ahora evaluador. ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está el equipo, ¿verdad? Un día más, aquí entrenando. Es Carlos Vegas, el presidente de la comisión de naricesión y water polo del club deportivo de Bilbao. Andrei es un tío genial, porque aquí ha sido casi 20 años con él aquí en la piscina, pues hemos aprendido de todo. Le hicimos un homenaje hace un año, hace medio añito, para homenajear los 20 años de él aquí. Es un vasco más. Ya, aparte del water polo, ya le hemos hecho el atleti, así que ya es un Bilbao más. ¡Goseta! Este es un chaval que empecé conmigo con 7 años. Para Andrei. Jorge Roseta es como un hijo mío. Andrei, para mí, como él ha dicho, es un padre deportivo para mí. Desde los 7 años me ha estado metiendo caña. La caña que ha traído del este, nos ha inculcado una disciplina y le debo parte de lo que soy. Si me ha ido bien en la vida es porque él ha sabido inculcarme a través del deporte la disciplina y el saber estar. Este cariño de mis jugadores son mis copas, mis títulos. Y la verdad que me hace muy feliz, Jorge. Muchas gracias.